Ya estén más animados, ya los estamos calentando con la música que traemos y vamos a tener el gusto y el placer de dedicarle a todos ustedes un bonito tema de danzón, el rey de todos los danzones que se llama Nereidas y fuerte el aplauso para la banda de música y para ustedes que nos están acompañando en esta tarde Nereidas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!